Buenas tardes, bienvenidos al informativo Visión 360. Me encuentro en la redacción multimedia del grupo E-Pensa y estas son las noticias de hoy. Esta mañana se inició la reunión entre los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea en Cajamarca, junto con las autoridades y dirigentes de la región para empezar el diálogo entre el gobierno y los opositores al proyecto minero Conga. La comitiva se reúne en las instalaciones de una iglesia evangélica hasta donde llegaron cientos de personas dando arengas contra la minera Yanacocha. El procurador público del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrián Sen, presentó un nuevo informe pericial internacional sobre el caso Chavín de Guantar. El documento, que fue elaborado por el forense galés Derek Fowler, concluye en que no hubieron ejecuciones extrajudiciales a los terroristas que tomaron la residencia del embajador de Japón en el año 1997. Informó también que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón envió una carta que confirma que el ex rehén Hidetaka Ogura mintió. La evidencia médico forense del caso NN14, estas no generan sospechas razonables de un homicidio tipo ejecución. ¿Qué es lo que nos ha dicho el gobierno de Japón respecto de la declaración que el señor Ogura dio ante la tercera sala penal? El ciudadano Ogura concurrió como testigo de cargo, como el principal testigo de cargo de la parte que acusa al Estado ante la tercera sala penal liquidadora. Ese testigo de cargo ha faltado a la verdad. Ha mentido. Y en la nota local, durante la madrugada en el distrito de Villamaría del Triunfo, una banda de delincuentes asaltaron una agencia del Banco Azteca. Según testigos, llegaron con armas de fuego y en vehículos modernos para fugar. Aún no se ha determinado el monto robado y agentes de la de Irincri ya iniciaron las investigaciones. Es momento de pasar a las noticias deportivas. Hoy los clubes Alianza Lima y Universitario de Deportes confirmaron que el próximo clásico se jugará este sábado 14 en el Estadio Nacional. El partido ha sido considerado de pronóstico reservado ya que ambos equipos vienen con fuerza en el torneo descentralizado. Eso fue todo por hoy. Continúe informado a través de los portales web de los diarios Correo, Ojo, Aja y El Bocón. También síganos en Facebook y Twitter. Que tengan una buena tarde. Permiso.